Buenas tardes, intentaré desbloquear el siguiente nivel de muelleta. Ah, no se te olvide de revisar las partes que he traído, ¿de acuerdo? Conlleva tiempo y si que lo ves, me estarías ayudando. La visualización, la reproducción, ayuda, ¿de acuerdo? Si quieres, no comentes, pero creo que los videos completos ayudan. Y si por si acaso quieres dejar reproduciendo el video e ir haciendo algo, perfecto. Recuerda, esta es la parte 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La parte 1 está muy buena, si no te la has visto, ya sabes. De acuerdo. Vamos a ver algo aquí. Aún sigo sin llegar. Ya traje muchas veces estos niveles, donde te ganas 80 paquetes de diamantes para que lo tengas en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es mi manera de jugar y tiene que ser totalmente respetado. De acuerdo. Vamos a ver cuánto oro me gano aquí. Los zombies... ...are coming. Brains. 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 ¡Suscríbete! 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 Podría hacer como quien dice más anuncios y lograr el objetivo o jugar otra piñata pero ¡Suscríbete! 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 ¡OU tätä! ¡Cajarlo en matrimonios! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!